Doha es la capital y ciudad más grande de Qatar. Doha tiene un aspecto futurista muy parecido a las ciudades nuevas y modernas de Asia. Qatar es un pequeño estado árabe ubicado en una pequeña península con una frontera terrestre con Arabia Saudita. Como uno de los mayores productores de gas natural, Qatar tiene uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, aunque la riqueza se distribuye de manera muy desigual. El árabe es el idioma oficial aquí, pero descubrimos que el inglés está muy extendido ya que más del 80% de la población esté compuesta por migrantes y, en general, todos se comunican entre sí en inglés. En nuestro reciente viaje a Vietnam, gracias al Qatar Stopover Program, pudimos obtener un hotel de 5 estrellas gratis. Se lo recomiendo a cualquiera que viaje internacionalmente ya que le da una idea de cómo es el Medio Oriente y es un buen descanso durante un largo vuelo internacional. El sistema de Metro en Qatar es súper moderno y se completó recientemente en 2019, lo que hace que sea mucho más fácil moverse por la ciudad de ahora. Esta vez, usamos el metro para llegar a casi todas partes. Para un 9 Qatari Real barato para un pase de día completo, incluso puede usarlo para llegar al aeropuerto. Algunas estaciones a tener en cuenta son Qatar, El Bidah, Mshirib, Sukwakif, Museo Nacional y el Aeropuerto Internacional Hamad. El personal de nuestro hotel nos había recomendado que visitáramos la playa de Qatar, y realmente desearía haber seguido sus consejos y venir durante el día. Fue agradable caminar por la aldea de Qatar por la noche, pero cuando llegamos no había mucho que hacer. No podíamos ver muy bien la playa y no había mucha gente alrededor. De cualquier manera, recomiendo ir a la cima del anfiteatro de Doha y disfrutar de la Doha Skyline, tanto de día como de noche. Varias actividades que recomiendo al venir aquí incluyen el Museo de Arte Islámico de Doha, Sukwakif, Qatar Cultural Village y Pearl Qatar. También puede reservar un recorrido para echar un vistazo rápido a la ciudad si tiene una escala más corta. O puede montar en camello o ir a un safari por el desierto si tiene una estadía más larga. Lo primero que aprendí en árabe aquí fue que el nombre Qatar se pronuncia Qatar. Este sonido no existe en muchos idiomas, lo que dificulta que los extranjeros aprendan a decirlo correctamente. ¡Gracias! ¡Gracias! En cuanto a la comida, me decepcionaron un poco las opciones que teníamos aquí, ya que no parecía haber ninguna cocina tradicional de Qatar. Sin embargo, había buena comida del Medio Oriente y otros alimentos de esa zona. Realmente me sorprendió la cantidad de cuadernos de restaurantes estadounidenses en todos Qatar, pero recomendaría omitirlos, ya que no son nada especial. En cambio, elegiría intentar comer más de las otras cocinas regionales de los restaurantes de la aldea de Qatar o del Suk. Otro consejo que recomiendo que definitivamente haré la próxima vez es comer más alimentos en la tienda de comestibles. Tenían un carrefour aquí con toneladas de opciones asequibles. Muchas también parecían más selecciones locales. Gracias a todos por ver este video. Espero que les haya inspirado a echar un vistazo al exterior, experimentar y conocer otras culturas. Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre el video o Qatar, háganoslo saber. Más videos próximamente. Espero verte pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!